Bueno, vamos a ver, vamos a ver La oficina de donde? Puerto Rico, Orlando y la de la oficina humana, ok? So, familia vamos a comenzar con esto y lo que es importante es que aquí todo el mundo tiene que tener que hacer un plato que es muy importante que usted como hace un momento, como hace un plato, como hace un plato, como hace un plato y lo voy a dar esta número de hijos porque hay cosas que necesitan, así que toda una competencia lo tengo que hacer un plato, ok? la de la oficina, son la de este teléfono 25 holde el número de hijos, son el plato de los 7, 8, 7, cumple todos que se van a estar con esas, se van a escuchar los perigos de los que se han colocado 7, 8, 7